Yéndonos un poco a un nivel más abstracto, que son los test de screenshot, que puede ser que alguien por aquí todavía no los haya usado nunca. El hecho en Android son bastante recientes en cuanto al interés de la comunidad por utilizarlos, así que si nos puedes contar un poco más. Bueno, pues un test de screenshot es una foto, entonces básicamente imaginemos... Además, una cosa muy buena de los test de screenshot, que si alguien que nos está viendo ahora le dice, aquí me están diciendo demasiadas cosas de golpe. Pues lo bueno que tienen los test de screenshot es que los puedes aplicar sin más, no tienes que tenerlo todo desacoplado y tal, porque al final lo que consiste es básicamente en hacerle una foto a la pantalla y ya está. Luego esa foto te la guardas, haces un record, entonces guardas una imagen y eso pues lo tengas en tu repositorio o lo que sea. Y la siguiente, cuando pasas ese test, lo que haces es hacer otra foto y compararla pixel a pixel, después hay unas tolerancias y tal, con la foto que tenías, perdón, con la foto que tenías antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la foto es igual, significa que se está comportando la aplicación igual que estaba haciéndolo antes. Si la foto es diferente, imaginemos que yo que sepa, es que un texto, un text view o un text de back on post, pues se le ha cambiado la tipografía o es más grande, más pequeño, pues entonces se verá diferente. Y habrá alguno que dirá, ya, pero es que mi aplicación está cambiando constantemente. Bueno, claro, es que lo que tenemos que un poco es aislar, no vas a hacer una llamada al backend para que te devuelvan una respuesta con unos textos o con lo que queramos renderizar en la pantalla, sino que va a ser para la misma respuesta, comparar entre un momento A y un momento B. Sí, al final comparar pantallazos, ¿no? Y si no encaja, pues no pasa el texto. Claro, un detallito es que hay que, bueno, más que tener cuidado, simplemente pues ser cuidadoso con los TED screens, porque hay veces que nos dan falsos positivos. Y es que, por lo que sea, imaginemos que nuestro sistema de diseño ha cambiado el color de un poquito, de un color a otro, pues todos nuestros test van a fallar, pero lo que tenemos que hacer es volver a grabarlos, porque realmente, digamos que el contrato ese que teníamos ha cambiado y por lo tanto hay que volver a actualizarlo. Genial. Bueno, pues esto enlazó un poco con el siguiente bloque del que quería hablar. No sé si quieres añadir algo más del tema de los procesos de selección, del tema del testing, si hay algo que nos hayamos dejado que creas que sea relevante. Básicamente que si por alguna de aquellas alguien cree que el testing no es importante para aplicar a una oferta de trabajo, yo trataría de quitarme esa idea porque lo es y... Genial, pues nos quedamos con eso, que es importante plantearnos el aprender, aunque sea un mínimo sobre testing, para luego poder aplicarlo en los procesos de selección. ¡Gracias!